Vamos a tratar de explicar ahora muy someramente la influencia de lo que denominamos efecto lateral. Todos los golpes que hemos visto antes los hemos realizado golpeando a nuestra bola en el centro, es decir, ni a la derecha ni a la izquierda, y ahora vamos a realizar dos golpes en los cuales vamos a tomar en los dos la misma cantidad de bola. Vamos a tomar media bola, por ejemplo, el primero le vamos a realizar sin efecto y vamos a ver que nuestra bola va a salir más o menos en esta dirección y el segundo vamos a tomar media bola pero vamos a golpear a nuestra bola a la derecha, con lo que denominamos efecto favorable. Favorable porque golpeamos a nuestra bola por la derecha y golpeamos a la bola contraria en su lado derecho y vamos a golpear a nuestra bola en el lado derecho. Entonces, sin efecto nuestra bola va a salir más o menos así y con efecto va a salir más angular. Jugamos primero media bola sin efecto y ahora vamos a jugar la misma cantidad de bola, media bola pero con efecto a la derecha. ¡Gracias!